Este 2024 para nosotros como pilotos recreativos y profesionales de drones, comenzando en Estados Unidos y la Unión Europea, todos los drones en vuelo tienen la obligación de tener el llamado Remote ID. Y te voy a hablar en mi perspectiva como un simple piloto lúdico de drones de consumo y que algunos estarán de acuerdo en lo que voy a decir y otros no. Pero ahí está. Para eso es esta comunidad en YouTube de expresarnos lo que pensamos y sabemos sobre un tema, compartiendo nuestras opiniones y experiencias dentro del límite del respeto, como siempre yo lo digo. El Remote ID vino para vigilarnos o acosarnos. No importa qué palabra usemos, el hecho que no será respetado en cierta manera nuestra privacidad. Así me siento yo. ¿Y tú? A ver, para estar claro a quien no sabe qué es el Remote ID, y es simplemente un dispositivo que emitirá una señal, digamos así, con nuestra información durante un vuelo con nuestro drone. Claro, sí lo posee. Y que supuestamente tendrá acceso a esa información en entidades de seguridad del país. Pero también se sabe que personas comunes con una simple aplicación tendrán acceso a esa información. ¿Hasta qué grado esto se puede considerar que es para seguridad? ¿Acaso somos criminales todos con un fin de cometer fechorías rompiendo o incumpliendo leyes y normativas? Y que ya muchos, para no decir casi todos, cumplimos desde hace tiempo las leyes que nos imponen y que con respeto lo obedecemos. Podrán decir que siempre hay unos que otros que no cumplen con esa responsabilidad cuando están volando drone. Y es cierto, por desgracia. Otros por desconocimiento y otros por irresponsables. Pero llegar a tener acceso a nuestra información donde estará comprometida nuestra privacidad por cualquier persona. Creo que es exagerado ese control. Supuestamente para mejorar la seguridad aérea. Pero comprometiendo y violando en cierta manera nuestra privacidad. Y no estoy exagerando. No soy tú, pero yo estoy claro y es lo que pienso. Será información que tienes en tu registro como operador y piloto en la entidad aérea encargada de la localidad de donde vuelas tu drone. Tal como una matrícula identificativa digital u online que se aplicará ahora en Estados Unidos y la Unión Europea. Podrán decir que serán algunos datos informativos como el modelo del drone. Donde despegó, altura y distancia a partir de donde despegó, etc. Pero como digo en este video que hice aquí con más detalle arriba a tu derecha. No se me quita de la cabeza lo comprometido que puede estar inclusive la seguridad de nuestro drone durante el vuelo. No estoy haciendo esto para influenciarte a estar en contra de las leyes y normativas que nos imponen como pilotos de aeronaves no tripuladas. Lo que quiero es hacerte saber simplemente lo que pienso y siento sobre este tema. Y pienso también que esto puede ser controlado de una manera un poco más segura en lo que respecta a nuestra privacidad y datos personales. En fin, cambiando el enfoque de este video un poco y que me desahogué diría yo con lo que te acabo de decir. Quiero hablarte de qué drones DJI vendrán de fábrica y tendrán los que ya salieron a la venta antes de que sea aplicada esta nueva normativa Remote ID. El primero de enero del 2024. Como es evidente, el Remote ID será implementado obligatoriamente y si no me equivoco se iniciará en Estados Unidos con la Administración Federal de Aviación y también con EASA, Agencia de Seguridad Aérea de los países miembros de la comunidad europea. Y hasta puedo decir que se irán sumando otros países, tomando como ejemplo el modelo en Estados Unidos y la Unión Europea. El tema es que debemos estar con atención con esto con los drones que deban cumplir con poseer el Remote ID. Y lo digo porque antes habían dado el plazo hasta el 16 de septiembre del presente año 2023 para validar o actualizar el drone o aeronave con este dispositivo incorporada de fábrica o adquirir un dispositivo externo compatible para adicionarlo. Pero fue alargado por la complejidad que esto puede dar para los dueños de las aeronaves actuales y fabricantes hasta el 16 de marzo de 2024, que en la realidad nos falta mucho viéndolo bien. Solo hablaré en el caso de drones de JTI en este video que es lo que van a tener y que considero importante porque ayudará a tomar decisiones sobre esta nueva normativa cuando nos referimos con drones de este fabricante. Hay que reconocer que de JTI en la actualidad y me atrevo a decirlo que ha sido el único fabricante que se ha preocupado más dando una respuesta más rápida a sus clientes y consumidores con soluciones y alternativas variadas para que sus aeronaves cumplan con esta ley del Remote ID. Por eso quise hacer este video con esta marca y que también sé que es el más popular por mucha gente en todo el mundo cuando hablamos de drones de consumo y también empresarial. A ver, quiero comentar algo adicional y es que habrá ciertas excepciones para el uso del Remote ID, específicamente como lo es volar con drones con UFI estrictamente recreativo que estén por debajo de los 249 gramos. Y eso es bueno en cierta manera, pero aquí van a tener una limitante y solo por el hecho de que este tipo de drones será de clasificación C0 y eso conllevará que solo podrás volar hasta 120 metros de altura de drones de donde lo despegues. Aquí te dejo un video arriba a tu derecha hablando un poco más sobre esto. Y otra excepción que si vuelas en Estados Unidos, por ejemplo, el Remote ID no será pedido si vuelas solo en áreas de identificación reconocida llamada como zonas frías, definidas por la Administración Federal de Aviación, FAA, que lo que puedo entender será campos o zonas dedicadas exclusivamente a volar de manera aficionada con modelos de aviones y drones. Son estos lugares definidos donde se reúnen personas a volar sus aeronaves de forma segura. En la Unión Europea será lo mismo. Tus comentarios abajo. En la actualidad, a la publicación de este video, hay 30 modelos de drones de OTID que vienen soportados de manera nativa con el Remote ID y habilitado por actualizaciones de FIBER a los modelos fabricados antes del 16 de septiembre de 2022. Empezando en esta lista, los drones ya de un uso recreativo, junto también de un uso profesional aficionado y hasta profesional mismo, como lo es el Mini 4 Pro, el Air 3, Mavic 3 Pro, Mavic 3 Pro Cine, el Air 2S, Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Cine, el Avatar, Mini 3 Asecas, Mini 3 Pro, DJI FPV, Mavic 2 Pro y el Mavic 2 Zoom. Son 14 drones de consumo los que te acabo de nombrar. Y los otros 16 ya son drones de uso más empresarial, corporativo, gubernamental y profesional, ya de un nivel más exigente y que sería el Spark 3, el M350 RTK, Mavic 3 Enterprise, Mavic 3 Thermal, Mavic 3 Multispectral, Matrix 30, el M30 Dock Version, Matrix 30 Thermal, M30 Dock Version, el M300 RTK, Mavic 2 Enterprise Advanced, Phantom 4 RTK, Phantom 4 Pro Version 2.0 y el Phantom 4 Plus Version 2.0, el Agras T40 y el Agras T30. Este video sencillo solo lo hice con el fin informativo que seguro podrá ayudarte a tomar algunas decisiones con esta nueva normativa que se iniciará, como te dije, el próximo 1 de enero de 2024. Mucha gente, y yo me incluyo porque vivo en la zona de la Unión Europea como piloto recreativo, que estamos algo incómodos e inseguros de cómo esto será implementado en nuestros vuelos y rutinas de esparcimiento. Cómo nos impactará como ciudadanos con un hobby de entretenimiento que hasta ahora era algo simple e inofensivo y pasó a ser como si fuéramos unos criminales. Además, habrá personas que de seguro tendrán drones más antiguos, inclusive de otras marcas, pero que funcionan perfectamente y al no tener Remote ID, pues tendrán que pensar bien lo que tienen que hacer a partir de ahora en enero de 2024 y que tendrán un plazo máximo de hasta marzo del mismo 2024 para resolver esta situación. Yo respeto lo que tú piensas y espero que tú también respetes lo que yo pienso. Mi idea no es influenciarte, estar en contra de las leyes como te dije antes. Mi idea es simplemente expresarme y darte mi punto de vista, así como también estés atento a estos nuevos cambios, buenos o malos, pero son cambios que para muchos sé que va a tener un impacto negativo. No te olvides de dejar tus comentarios abajo, compartamos todo lo que sabemos en esta comunidad, que es tu canal, mi canal, el canal de todos Joseph Channels y brevemente vengo con más. Buenos vuelos, aunque sea vigilándonos o acosándonos. ¡Suscríbete al canal!